En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB Hola, buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudio Bernal, soy gerente de promoción y relaciones institucionales de FB. En primer lugar, quiero darles las gracias por haberse hecho hoy un espacio, esta tarde, para acompañarnos en esta, que es la última charla de este ciclo, que llamamos Pensando la Arquitectura del Futuro. Como muchos ya saben, este año habrán visto este spot que acabamos de pasar en la tele, etc. Este año estamos cumpliendo nuestros primeros 100 años de historia, y por supuesto que estamos muy orgullosos de este pasado y del camino que fuimos recorriendo. Pero también es cierto que queremos que esta historia que estamos festejando hoy nos sirva de impulso para seguir trabajando y mirando hacia adelante y proponiéndonos nuevas mitas y desafíos. Desde los comienzos en FB siempre buscamos entender hacia dónde iba el mercado y hemos apostado al futuro, porque creo que es el primero. Estar a la vanguardia fue para nosotros el motor que siempre movió a FB desde los inicios en la visión del fundador, un emprendedor que llegó en 1921 a las costas argentinas. Y ese es el mismo espíritu emprendedor que sentimos que hoy nos mantiene en movimiento, así trabajando para nuestros próximos 100 años, como dice nuestro eslogan. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir para nosotros trabajar para los próximos 100 años? La verdad que nosotros creemos que trabajar para el siglo que viene también es poder pensar en el siglo que viene, así como decía antes, buscando llegar primero, y poder reflexionar acerca de los cambios que el futuro va a traer consigo. Creemos que si podemos pensarlo, podemos imaginarlo y hacerlo y construirlo. Por eso es que, como parte de las celebraciones que tuvimos este año por nuestro aniversario, creamos este ciclo de conferencias, que es el que nos convoca a pensar y a descubrir cómo va a ser la arquitectura del futuro. Estas conferencias han contado con la curaduría de Hernán Bisman, de Bisman Ediciones, que tiene una reconocida trayectoria, tanto en la edición y publicación de libros, como también de muestras de arquitectura. Tanto en la Argentina como en el mundo. Y a quienes agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este ciclo. Vivir el agua es el título de la charla con la que hoy vamos a concluir este ciclo 2021, y en la que les vamos a proponer pensar cómo hacer que el agua tome un protagonismo intrínseco dentro de un proyecto. Para ello, hoy, esta tarde, vamos a contar con la presencia de Agustín Moscato y de Joaquín Escurra, a quienes, por supuesto, agradezco por la participación, y también con Pablo Engelman, que es quien va a oficiar de moderador, como lo hizo durante las ediciones anteriores, y a quien en este momento ya le voy a ir dejando la palabra para que podamos comenzar. Como les dije al principio, muchas gracias por conectarse y acompañarnos, y los dejo en las palabras de Pablo para que sigamos adelante. Gracias. Claudio, bueno, gracias a todos, en FD, por permitirnos, desde Bisman Ediciones, participar en este fantástico ciclo. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes que nos acompañan, que nos acompañaron en las ediciones anteriores. Hoy llegamos al último episodio de esta temporada, ¿no? Como venimos nombrando. Que ni más ni menos que vivir el agua, ¿no? Claudio ya nos anticipaba un poco el rol fundamental y cómo queremos pensar hacia el futuro. El agua es uno de los elementos esenciales de la naturaleza. En su interacción con el espacio y la luz, es capaz de trascender su materialidad y nutrir los mundos de las ideas y de la percepción. Hoy lo vamos a ver en las charlas que tenemos preparadas, cómo el agua se convierte en un paisaje fundamental para nuestras vidas, ¿no? El agua conforma espacios y paisajes, generando imágenes llenas de simbología, de sentimientos, de virtualidades, pero también es un límite físico y un alimento transitorio, ¿no? Que hoy está en debate de todos y está hoy teniendo mucha trascendencia. Así que los invitamos a esta exposición que vamos a tener hoy con nuestros dos invitados, Agustín Moscato y Joaquín Escudo. Les voy a contar un poquito Agustín es arquitecto por la FADUBA, profesor distinguido en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Universidad de Palermo, en grado y posgrado. Es profesor de posgrado invitado a la Escuela de la Ciudad en San Pablo y jurado para el Royal Institute of British Architecture de las competiciones de estudiantes. Socio fundador del Estudio ATOT junto a Lucia Holman, que ha sido seleccionado para el premio Mies Crown Hall America's Prize del EAT College de Arquitectura de Chicago. Seleccionado dentro de los dos expositores para la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de la Universidad de Navarra, en Pamplona, y seleccionado para Young Latin American Architects en la Bienal de Venecia 2017. También fueron finalistas de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en San Pablo entre 1.100 obras de arquitectura de España, Portugal y Latinoamérica. Su obra ha sido publicada en diferentes medios, donde se destaca el libro monográfico ATOT, publicado por la muestra itinerante a la colección del material de lo construido por Visma en Ediciones en 2018. Los pueden encontrar en las redes en www.atotarc.com.ar y en Instagram en arroba atotarc. Por otro lado, también nos acompaña Joaquín, que es cartógrafo y técnico marino. Se ha embarcado en proyectos de exploración ambiental y estudio de suelos en ríos y mares. Es especialista en levantamientos parimétricos, estudios de suelos con sonar de barrido lateral y levantamientos geofísicos con perfilado sísmico digital. Todo un universo que hoy nos va a contar que es fantástico. Ha realizado más de 20 campañas hidroceanográficas con la consultora Escurra y Smith S.A. en el Estuario del Río de la Plata y la Plataforma Continental Argentina. En 2018 recibió la Beca Cultural para la Movilidad por Desarrollar Performance con globos aerosolares en Berlín, Alemania. Y en 2019 recibió la Beca de Arte y Transformación Social del Fondo Nacional de las Artes para implementar mediciones participativas de la calidad del aire en Villa Inflamable mediante dispositivos de código abierto. En 2020 fue parte del equipo de Aeroscience Pachá que logró 32 récords mundiales por el primer vuelo en globo libre de combustibles fósiles en salinas grandes en Jujuy. Tiene un proyecto de investigación subestada acerca de la visualización de los vientos en el Río de la Plata. Como forma parte en su muestra individual en el Centro Cultural Borges en 2012. Pueden encontrarlo también en las redes como essa.com.ar barra en y en Instagram arroba joaquín.ez. Así que bueno, ya presentados hoy con esta diversidad y con estas formas de entender el agua vamos a comenzar con las exposiciones. En principio lo invito a Agustín. Recuerden que pueden ir dejándonos las preguntas a medida que van surgiendo en el chat de la presentación y de YouTube y ahí nosotros vamos a estar en la segunda parte de la charla respondiendo esas inquietudes. Hola Abus, ¿cómo estás? ¿Cómo va Pablo? Hola Juaco, encantados. ¿Cómo están todos? Realmente muy feliz de estar acá. Tengo que compartir con ustedes. ¿Quieres que arranquemos con la presentación? Perfecto. Adelante, estamos ahí todos esperando. Bueno, muchas gracias por la presentación. La charla va a tratar sobre el agua, como dice justamente su título. O sea, la idea de la charla va a ser de partir principalmente sobre las lógicas del borde. Se la apagó justo el teléfono con el clica. Tuve mucha suerte. Y quería empezar con esta primera imagen, que es la imagen que habla un poco del Buenos Aires que solemos ver desde un lugar que nunca se ve. O sea, siempre creemos que Buenos Aires mira al agua. Esta imagen de la 9 de julio mirando al agua de fondo es como bastante interesante porque en realidad es una imagen que no tenemos. O sea, que nunca tenemos esta visión de la ciudad. Entonces, me parecía interesante empezar con una imagen de la relación de Buenos Aires con el agua para discutir justamente esta dialéctica de la que siempre conversamos. ¿Me estoy volviendo loco? Ahí está. Tenía el teléfono seteado para que se apague. Le explicamos al público que desde el celular estás pasando las diapositivas. Si entiende el proceso, claro, claro. Es un control remoto sofisticado para este tipo de intervenciones. Entonces, en este sentido, la segunda imagen es esta imagen que nos muestra este mil por mil kilómetros donde vivimos, que es este cuadrado montado ahí que no tiene pendiente. O sea, si lo pensamos, en realidad vivimos en un lugar llano, una planicie total. Y que para vivir en un lugar llano quiere decir que no tiene pendiente mil kilómetros. Quiere decir que el agua de alguna manera tiene que escurrir. Y eso genera cursos de agua meandrosos que terminan en este borde. En este borde del río de la Plata, en este estuario donde vivimos. Que tiene como particularidades bastante complejas. Que no solemos entenderlo. Y que principalmente no entendemos que nuestro borde tiene una espesura. Es un término que le gusta usar a Pablo y yo se lo tomo. Y que la charla en el fondo va a hablar de la espesura de nuestro borde de río de la Plata. Y entender que es ese punto donde esa planicie llega al agua. En ese sentido, cuando tomamos dimensión de la cuenca, en su dimensión total, nos damos cuenta que nuestro continente ha sido pensado para extraer cosas y no para vincularnos a nosotros desde adentro. Y en ese sentido, entender que podríamos repensar el continente mirándonos desde adentro y vinculándonos desde las cuencas. Y más hoy que inclusive. Pensamos un continente con salida al Atlántico. Y hoy en realidad tenemos un continente que tiene que salir al Pacífico y cruzar por arriba de una montaña de 5.000 metros de altura. En ese sentido, tener estos trabajos cartográficos me parece como bastante interesante de empezar a ver como los planos de otra manera a las que estamos habituados a mirarlos. Y en ese sentido, cuando vamos hacia la costa del río de la Plata, esta imagen histórica nos muestra que en realidad la ciudad no es que le dio la espalda al río, es que directamente siempre fue pensado como un área de servicios. Acá se ve que en realidad es un lugar de trenes y de lavanderas, pero que hoy cuando creemos que vamos a mirar al río, en realidad queremos mirar un río que no tenemos. O sea, cuando creemos que estamos haciendo río, muchas veces queremos reproducir costas como las de Montevidé o las de Copacabana. Y nosotros vivimos en un pantano y tenemos que disfrutar de ese pantano. Y nuestra lógica va desde ahí, o sea, va en ese punto. Esta es la imagen del río Luján, que es lo que divide la ciudad formal, que es la imagen que está a la derecha de su pantalla, en lo que se llama delta a la izquierda. Y si nos damos cuenta, en realidad los dos bordes son iguales. Sin embargo, la normativa y el pensamiento de los arquitectos es casi, que desde la izquierda todo tiene que dejarse tal cual es, y del lado derecho es la ciudad formal, y tiene que ser toda transformada para convertirse en la ciudad que conocemos de manzanas de 100%, donde todo está rellenado y aparezcan esos edificios. Nosotros construimos una casa que se ve muy chiquitita, en el lado derecho de la imagen, y quizás hasta es gracioso que no se vea, pero la normativa nos decía que teníamos que rellenar dos metros de altura. Entendemos que eso es una locura, ¿no? O sea, la normativa que hacen los arquitectos, que no la hacen otras personas, dice que hay que generar esto. Y que para generar esto hay que hacer estos procesos, que es la demolición total de los humedales, que generan estos problemas, ¿no? Que es la inundación. O sea, porque hacemos estas salvajadas, en el fondo producimos lo que producimos en el entorno donde vivimos. En ese sentido, nuestras obras, hoy voy a mostrar un par de procesos en el Delta, no voy a contar de arquitectura, sino que voy a contar las ideas. Trabajan sobre esto, sobre entender ese lugar, y entender que estas obras no pueden rellenar ese sitio durante dos metros, sino que tienen que convivir justamente con esa situación de humedal, posarse arriba y simplemente vincularse con el paisaje para tomar cierta altura, y que si se inunda, se inunda, y disfrutar de que justamente la calidad de ese lugar es ese pantano que tenemos que empezar a disfrutar y no usarlo. También para construir estas obras es como muy importante hablar de la logística y de que reproducen estos lugares. Es intentar generar obras que tengan muy poco impacto sobre ese suelo, interviniéndolo poco. Por ejemplo, esta obra se produjo solamente con cuatro materiales, o sea, hay solamente dos secciones de metal, un panel que es la pared y el techo, y otra pared y un panel de madera que es el piso. Entonces, en ese sentido, es importante entender que la logística es fundamental, pero también la generación de basura. El 10% de las obras que nosotros hacemos, o sea, como arquitectos, en realidad van a parar un contenedor, y tenemos que tomar conciencia de esto, y más en estos lugares donde nadie va a venir a buscar la basura. Entonces, es como fundamental no generar esa basura. Esta es una obra que se tiene que abrir y cerrar para dar cuenta de estos contextos, entonces, un poco que la obra tiene que jugar con esta ambigüedad de que puede funcionar abierta o cerrada, según si está en uso, porque no dejan de ser casas de fin de semana. Y producida con muy pocos elementos. Porque lo más importa, acá se ven los cuatro elementos, las dos secciones de hierro, un panel que es el panel inyectado de frigorífico, como pared, que es una pared muy aislante, y una tabla de madera. No hay más nada. Y todo montado para esto, para tener este dispositivo de conexión con la naturaleza. Lo importante en el fondo es cuando se despliega el balcón, y uno pasa a tener esa relación, que probablemente a cierta altura se permiten otras vinculaciones que al ras del suelo sean diferentes, entonces por eso las casas, no solamente por inundación, sino por ese juego de altura, permiten esa doble condición. De trabajar con ciertos sectores en el suelo, y después trabajar a cierta altura para tener unas miradas más amplias, de lo que la mata puede producir. Cuando pasamos al delta, o sea, del otro lado de la imagen, que es como lo que uno considera el delta, o lo que la norma nos dice que es el delta, en realidad nos damos cuenta que lo que conocemos es solamente 10 metros a la derecha y 10 metros a la izquierda de esta imagen. Es muy loco que sobre esa inmensidad solamente experimentemos eso, y a la misma vez racionalizamos. Si entendemos el término de lugar como racionalización-experiencia, probablemente no racionalizamos este espacio porque no lo experimentamos. O sea, porque cuando vemos la inmensidad de este lugar, en realidad los puntitos blancos, que son las acciones del hombre, de un lugar completamente antropizado, es real, o sea, el hombre ya ha tocado esto hace mucho tiempo, porque esta fue el área de cultivos de toda la ciudad de Buenos Aires, hay canales generados, plantas antrópicas, hay como cantidad de movimientos que ha hecho el hombre. Igual, hoy actualmente, en realidad lo que experimentamos es solamente ese borde del río y no entendemos nunca de esa gran dimensión que tiene este lugar. Eso se puede ver reflejado en su división política. O sea, los lotes tienen 20 metros de ancho por 3.000 de fondo, o sea, quiere decir que el fondo no sirve para nada, no tiene valor. Solamente le damos valor al borde del río y no entendemos la dimensión total del delta. Entonces, en ese sentido, muchas de nuestras obras se pusieron a discutir sobre eso, no solamente a rescatar el borde del agua, sino mirar hacia el otro lado, ¿no? Tener esa mirada mucho más amplia sobre ese fondo que es el área que inclusive es la primera que se inunda, porque por los canales subterráneos el agua en realidad no viene desde el río, no se inunda desde el río, sino que se inunda desde los fondos. Es una imagen muy interesante. Entonces, fuimos un poco a buscar eso, vencimos las primeras matas quizás a machetazos y aparecieron estos lugares, ¿no? Y me parece que estas imágenes del delta son las que no vemos tanto y que muchas de nuestras obras intentan rescatar. Entonces, hay todo un transcurrir desde la llegada que son estas, ¿no? Estas imágenes desde el agua, cómo uno va llegando a estas obras nuevamente siempre muy moduladas para no generar residuos, o sea, acá nadie se va a llevar una bolsa de residuos, o sea, que las obras no tienen que producir residuos y que quizás en este video se pueda ver como más claramente esta totalidad de la dimensión, ¿no? O sea, creo que esta es la imagen que solemos ver y solemos experimentar por el agua, pero esta dimensión que quizás en una imagen aérea se puede ver es la que intenta rescatar la casa con esa gran terraza montada ahí arriba, que en el fondo es el lugar de reunión, es llevar el lugar más público del delta a un lugar alto para poder tomar conciencia de lo que es este paisaje. Entonces, la obra se figura desde ahí. Y, nuevamente, siempre con formas abstractas, el uso del negro para nosotros puede estar relacionado con no generar un gran impacto en la naturaleza, sino podría ser unas obras que no hablen tanto de presencia, sino de permanencia en ese espacio, que puedan dialogar de esto. Después, la elección de materiales livianos tiene que ver con no solamente generar una industrialización que genere velocidad y economía y precisión, sino también poder producir unas obras que las hacen, no sufran tanto. Los arquitectos somos como culpables de los procesos constructivos y que muchas veces esos procesos constructivos generan como bastantes déficits en la gente que las construye y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, los arquitectos no solemos hablar de las personas que construyen y qué efectos generan en su vida los procesos constructivos. Entonces, en ese sentido, utilizar materiales que nunca pesan más de 20 kilos quiere decir que están adaptadas a la construcción de todos los cuerpos. O sea, que tenemos que empezar a pensar la arquitectura también desde ahí. hay una imagen grande y después hay otras obras que directamente ya se montan sobre ese fondo, sobre ese bosque, en este caso como jugando con esa noción de ambigüedad, de la percepción, o sea, la subjetividad, la idea de fondo figura, obras que en este caso solamente reproducidas con dos secciones de madera, o sea, que era lo que se podía producir por unos árboles existentes en el lugar, o sea, una tabla de 2x6 y de 1x6 y con eso dos personas tienen que montar todo esto en muy poco tiempo, o sea, están pensadas desde ahí, y empezar a pensar cómo se habitan estos bosques que son internos que ya no tienen tanta relación con el agua o no tienen con el agua que está en el río, sino que tienen relación con la inundación, con el otro agua. Y cómo cambian también las obras, para nosotros es muy interesante que las obras tengan una concepción diferente cuando llegan a anochecer. Y por último, mostrar esta última obra que ya habla de un pabellón mucho más grande y que tiene que empezar a atrapar agua, porque acá ya empiezan los ríos grandes a tener aguas deportivas, ¿no? Entonces, son obras que tienen unos grandes sectores de agua de eventos deportivos acuáticos, otras aguas para bañarse que están ligadas a la playa, y después ya la ligazón con ese bosque y su humedal, entonces la obra tiene que tomar todas esas escalas, ¿no? No solamente la del río, sino también la interna, el agua, y jugar con este entendimiento, esta espesura del borde con la que empezábamos a hablar. Nuevamente, los materiales son los mismos, las secciones son siempre similares, siempre hay modulaciones similares, porque todo esto llega por lancha o por barco y el peso es fundamental, generar obras previsibles, generar logística acordes, fundamental. Y las obras estas cambian en su uso de noche, y la relación con el agua pasa a ser diferente y con la playa, y entonces el edificio empieza a ser casi como el telón de fondo de los eventos, hay momentos donde es adelante, hay momentos donde funciona el agua, hay momentos donde funciona el edificio, hay momentos donde funciona el bosque, hay momentos donde el edificio se transforma en un telón, y las obras se van transformando como de a poco en ese sentido, y al anochecer cuando cambia todo también tiene como esta imagen de que las obras empiezan a generar como este efecto de espejismo que nos parece bastante interesante. Y para ir cerrando hay un momento donde llega el agua, el agua sube, quizás en dos horas puede subir y quedarse durante un día o durante un par de días o durante un par de semanas, y ahí empezamos a tomar conciencia de la inmensidad. ¿Dónde estamos en esta foto? ¿Estamos adelante o atrás de la casa? O sea, acá cambió todas las percepciones esas, y entonces lo que siempre vemos como frente de río, nos damos cuenta que no es así, que tenemos que tomar conciencia de que el curso del agua va a reproducir esto, no solamente en estos lugares, sino en otras áreas que hoy creemos que no son inundables, y eso tiene que poder estar en las reflexiones nuestras de cómo generamos los modos de habitar actuales. Pero el agua un día baja y la oveja que vive en el lugar baja de la terraza, les prometo que en ese momento se va a vivir la terraza, y después baja, y la obra se transforma en un faro y todo vuelve a generarse como otro cambio y otra idea, casi como de la obra retroiluminándose y siendo como una guía para los navegantes. Inclusive esta obra como está en un río abierto, un río de cruce al Uruguay es usada medio como faro. Y para cerrar la charla quería cerrar con esta imagen, si empezábamos con una imagen que era de Buenos Aires mirando al agua, en esa imagen que Buenos Aires no tiene, quería cerrar con una imagen de el agua mirando a Buenos Aires. La gente, no sabemos si está llegando o volviendo a la ciudad, pero tomar conciencia, si en el fondo esta pequeña charla fue una deriva de la ciudad a la naturaleza. O sea, entender que no solamente nosotros vamos hacia la naturaleza, sino que la naturaleza algún día vuelve hacia la ciudad y que tenemos que tomar conciencia de cómo operamos en ella. O sea, porque las mismas operaciones que hacemos pueden generar bastantes déficits. Bueno, muchas gracias. Impresionante, es muy lindo cómo abrís y cómo cerrás la charla, esta idea del pantano, ver esa imagen del agua marrón y hay un poco también de lo romántico de entender el pantano y cómo uno pisa el pantano y me parece que las obras de ustedes reconocen y entienden la identidad del lugar en donde están trabajando. Pero bueno, ahora vamos a pasar a Joaquín que nos va a contar con profundidad qué pasa en este pantano y qué pasa en estos lugares. Así que Joaquín, muchas gracias por estar y esperamos tu presentación. Recuerdo al público que pueda hacer consultas. Gracias Pablo y qué hola la charla de Agus, me encantó, me encanta todo lo que hacen y las reflexiones que son apropiadas. Bueno, yo también voy a hablar un poco del agua, quizás me voy a meter un poco más río adentro, es la idea. Vamos a probar si la tecnología está con nosotros. Perfecto. Entonces, me pareció interesante arrancar con una cita de Jorge Luis Borges que dice mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Y bueno, de vuelta, la ciudad vista desde el río que es una óptica un poco más distinta a la que tenemos los habitantes de esta ciudad. Y bueno, les cuento, yo soy cartógrafo y técnico marino que es una forma de decir que me embarco en distintos estudios que tienen que ver con levantamientos batimétricos, con estudios de geofísica, con estudios de sonar de barrio lateral y he participado en varias campañas hidrooceanográficas en el río de la Plata y en la plataforma continental argentina con la firma Scouragement. Ya vamos a volver un poquito más a este tema. Y bueno, la pregunta interesante que me la han hecho varias veces es ¿qué hace un cartógrafo? Y bueno, un cartógrafo tradicionalmente Ah, ahora me había quedado por detrás con el clicker. Ahí va. Y ahora estamos de acuerdo. Un cartógrafo tradicionalmente prepara mapas, cartas náuticas específicamente como la que estamos viendo y desde un punto de vista matemático y geográfico tiene la difícil misión de representar un mundo esférico en un plano. Y bueno, es un problema que se ha plantado en este mundo de la cartografía desde hace muchísimo tiempo para el cual no hay una única solución. Todas son soluciones de compromiso en este problema básico de la cartografía y en este caso me parece interesante ver esta carta que diseñé para Darcena Norte y el Antepuerto de Buenos Aires que es una carta de escala grande y muestra en uno en 25 mil y tiene la proyección Mercator que es quizás la proyección más conocida de todas ¿por qué? Porque la proyección Mercator permite trazar rumbos verdaderos desde tiempos inmemoriales el hombre ha intentado comerciar a través de ríos y océanos y poder dirigir sus embarcaciones era una gran ventaja ¿Qué hay de la cartografía hecha a mano? Bueno, la realidad es que ya el dibujo se dejó de lado en esta profesión que me parece una pena y yo personalmente a veces intento hacer algunos ejercicios de dibujo y me gusta muchísimo repasar la carta o publicación H5000 que en la cual es como un catálogo de objetos cartográficos del mundo de la cartografía náutica y también para meternos en tema me gustaría que repasemos esta imagen que es una visualización de datos que hice un poco más en el mundo del arte y como una forma de empezar a entender algunos conceptos que vamos a hablar y en este dibujo lo que vemos es una infografía o metiograma creativo en el cual vemos la velocidad del viento representada por el ángulo de las flechas la temperatura representada con el color la intensidad del viento representada con el largo de las flechas incluso los puntitos que están en el fondo representan de acuerdo a su concentración la presión barometra así que bueno ya vamos a hablar de vuelta de esta relación entre la atmósfera o lo atmosférico y el río y empecemos a hablar un poco del río que la idea de esta charla es compartir algunas ideas acerca de nuestro estuario el río de la plata un estuario barroso en el que confluyen los ríos Paraná y Uruguay que es la frontera con Uruguay también que es bueno la casa de nuestras capitales tiene esta forma particular de embudo que partiendo desde Nueva Palmira quizás podemos llegar a hacer una línea imaginaria que una punta rasa con punta del este y ahí tenemos el límite exterior del río de la plata y tiene una profundidad media de 6 metros y una profundidad máxima que cerca de la desembocadura puede llegar hasta 20 metros más adelante vamos a ver un poquito más de los números del río de la plata y bueno seguimos con estas imágenes que provienen de la estación espacial internacional y lo que estamos viendo acá es también otra imagen en la cual se advierten perfecto los ríos Paraná y Paraguay y toda esta zona de humedales a la cual se refería Agustín hace un rato que son un milagro para la vida humana sustentan la vida de un montón de gente y bueno son ríos que cargan mucho sedimento específicamente 22 mil metros cúbicos por segundo y anualmente la descarga de sedimentos en estos ríos es de 80 millones de toneladas o sea que sí estamos de acuerdo que hay un montón de sedimento en nuestros ríos y bueno y después está todo el tema de la interacción con el mar y con la atmósfera que me parece también muy interesante entonces esto le da como algunas condiciones físico-químicas sedimentológicas biológicas muy particulares a nuestro estuario tiene unas precipitaciones medias de mil milímetros anuales 17 grados de temperatura media anual y bueno algunos temporales que suelen ser del sudeste en el caso de la sudestada vamos a volver a este tema o el suroeste en el caso del pampero y acá como se ve en esta imagen lo que sucede con el río de la plata es que funciona como un atenuador del oleaje que entra desde el océano atlántico dado que su baja profundidad genera una fricción que frena un poco el movimiento de las olas y las únicas olas que se sostienen en nuestro río de la plata son aquellas generadas por el viento bueno acá lo que vemos es un poco la mezcla esa capa de interacción entre el agua dulce y el agua salada del atlántico sur también son muy distintas las costas del río de la plata en el caso de la costa uruguaya que es mayoritariamente tiene arena y rocas mientras que la costa argentina es baja y limosa con algún que otro afloramiento de piedra pero no hay tanta piedra como en la costa uruguaya bueno estos sedimentos que vienen de los ríos Paraná y Paraguay cuando empiezan a interactuar con el agua salada se floculan que es un fenómeno físico en el cual se agrupan los pedacitos de sedimento y decantan y generan una especie de capa de arcilla que la vamos a ver más adelante se ve en los perfiles de la sísmica marina bueno y ahora me gustaría hablarles de este personaje alemán que vino acá hace 400 años se llamaba Ulrico Schmidl nació en Alemania en 1500 más o menos y fue soldado viajero cronista alemán y escribió un libro del cual ahora vamos a hablar un poquitito que es un testimonio alucinante porque no era un conquistador español era un alemán y tienen sus distintas ópticas y bueno él es una de las primeras crónicas de nuestros territorios y bueno acá tenemos uno de los mapas que están publicados en su libro y Ulrico Schmidl incluso navegó los ríos Paraná y Paraguay y llegó hasta Asunción y llegó a entrar al sureste de Bolivia participó de la fundación de Buenos Aires y finalmente para hablar de él en este libro que está disponible en internet crónicas de un viaje por el río de la Plata y luego por tierra a Perú él hace una observación de nuestro río que me gustaría leerles en el lado sur del río de la Plata desde Cabo San Antonio hasta dentro de las 30 leguas de Buenos Aires es peligrosa la navegación debido a los bancos que yacen en el camino por lo que siempre se navega en el lado norte hasta donde se llega tan lejos luego se atraviesa hasta el lado sur que es muy seguro especialmente si el viento sopla en contra del curso de agua del sudeste y lo agranda por cuanto un viento del oeste sopla de tierra el agua disminuye de todas formas cuando el agua está en su nivel más bajo la profundidad es de tres brasas y media tanto en los canales norte como en el sur entonces me parece súper interesante esta observación meteorológica de hace 400 años que describe muy bien algunos de los fenómenos que vamos a ver un poquito más adelante y bueno con respecto a esta zona de turbidez de la que hablábamos antes su ubicación varía durante el año entonces cuando llega el verano se encuentra en la posición más occidental y cuando que es cuando el río tiene su descarga mínima y los vientos predominan del noroeste y luego su posición más horizontal es en la primavera cuando hay fuertes vientos del suroeste y acá tenemos un par de imágenes que muestran nuevamente la interacción con el océano atlántico y toda esta descarga de sedimentos produce bueno lleva muchos nutrientes también y a veces genera floraciones de fitoplancton que el fitoplancton a nivel mundial equivale casi a todas las plantas del planeta en cuanto a la absorción de dióxido de carbono en la sección derecha de la imagen lo que vemos no es por el río sino por el choque de las corrientes sur y norte que se produce a esta altura en el atlántico y vemos una floración de fitoplancton y bueno ahora simplemente quiero contarles un poco de la geología de nuestro río que depende de la época tuvo momentos en los cuales algunas áreas contemporáneas estaban sumergidas y otras áreas contemporáneas del río de la plata estaban emergidas con respecto a la actualidad pero bueno básicamente el río en el Holoceno se produjo un aumento del nivel de los mares y el río se llenó de agua entonces se puede hablar de un paleovalle que domina la zona digamos más pegada a la Argentina por el cual corría el antiguo río y seguimos un poquito y vamos a hablar ahora de vuelta de cartografía náutica estamos viendo las cartas H116 y H113 del servicio de biografía naval que son las cartas más generales que cubren el río de la plata y destaco un par de cosas en el recuadro de la izquierda vemos la sección de playa onda que es como esta zona comprendida entre Buenos Aires el delta la costa norte Uruguay Colonia densamente poblada en el río por el tráfico marítimo dado que está el canal Martín García el canal de acceso al puerto de Buenos Aires el canal Emilio Mitre que viene del río Paraná de las Palmas y luego en la sección derecha de la imagen vemos un recuadro donde está el Banco Inglés y el Banco Inglés fue un problema histórico para los navegantes donde muchísimos se lo llevaron puesto desde hace 500 años y es por eso que es una de las zonas arqueológicas más ricas del río de la Plata y de hecho está declarada un sitio de interés geológico bueno y acá tenemos una imagen que en realidad es una pequeña película que muestra un poco el tema de la meteorología de nuestra región y básicamente lo que sucede a nivel meteorológico es que hay masas de aire polar que entran digamos desde la Patagonia y se extienden hacia el noroeste y estas corrientes de aire frío desplazan aire caliente digamos y al continuar en su desplazamiento hacia el río de la Plata generan un cambio del viento del norte al sur y esto a veces genera precipitaciones como chaparrones y luego esta masa continúa hacia el norte se estanca comienza a calentarse y luego vuelve a retroceder entonces este es como un ciclo que se da permanentemente bueno este ciclo en líneas generales acá tenemos otra imagen ahí va genial un poco más cerca acá tenemos una animación de los vientos que justo muestra algunos vientos entrando del este del sudeste y este ciclo de vientos que cambian del norte al sur se dan 80 a 100 veces por año y duran entre 3 y 4 días aunque puede estirarse este periodo y vamos a pasar a una imagen de un titán de la hidrometeorología del río de la plata fue un hidrógrafo y oceanógrafo del servicio de hidrografía naval que escribió una obra que es referencia actual para oceanógrafos y se llama el río de la plata entre la atmósfera y el mar y este señor se llamaba Marciano Balay y bueno tiene este libro que se consigue aún alucinante y en este gráfico vemos cómo se distribuyen los vientos la predominancia de los vientos y se ve el viento del noreste y la ocurrencia y el viento del sudeste entonces es un gráfico interesante porque resume un poco la predominancia de los dos vientos principales del río de la plata sudeste y el viento del noroeste y acá tenemos un gráfico que muestra un mes de mareas y bueno la marea astronómica es una oscilación periódica del nivel del mar que es la causa de la atracción gravitacional con la luna y con el sol por eso se llama la marea lunisolar y bueno este movimiento de atracción gravitatoria tiene una componente horizontal y esta componente horizontal mueve el agua y eso es lo que genera las mareas o corrientes de marea bueno hay una a la marea más alta se llama la plea y a la marea más baja se llama la baja y en nuestro estuario tenemos un ciclo semidiurno que significa que hay dos pleas y dos bajas por día lunar y acá en este grafiquito vemos el celeste la onda que corresponde a la luna y las demás curvas en distintos colores son las ondas que corresponden al sol y otros astros y bueno en este pequeño mapita vemos el dibujo que es también del libro de Balay vemos como entra la corriente creciente en el río de la plata que cuando llega el mar viene propagándose la onda de marea se origina en el océano atlántico y viene propagándose a 200 kilómetros por hora desde el sur de la patagonia y luego cuando llega al estuario del río de la plata se desacelera a 30 kilómetros por hora y tarda 12 horas en recorrer la onda de marea todo nuestro estuario del río de la plata bueno y en esta imagen vemos como dos cosas que no tienen mucho que ver pero me interesaron muchísimo una es un evento creciente que fue la subestada más fuerte de la historia de la ciudad en 1958 fue una crecida extraordinaria que tuvo muchísimos daños a la vida humana afectó los hogares de más de 100 mil personas del norte de la capital incluso de algunos barrios de la capital La Boca Barraca Núñez Belgrano y en el dibujo de la izquierda se observa como el agua se apiló de alguna manera en la costa norte de Buenos Aires y esto tiene que ver con el efecto Coriolis que debido a la rotación de la tierra los fluidos como el aire o como el agua en un hemisferio giran para un lado y en otro hemisferio giran para otro lado en el hemisferio sur el efecto Coriolis hace que los fluidos giren en sentido antihorario entonces sentido antihorario hace que se pegue para la costa de Buenos Aires y a la derecha vemos una imagen de una investigación de un oceanógrafo experto en cambio climático en el río de la Plata se llama Mariano Re en el cual él observa en una crecida extraordinaria del río Paraná en 2016 los sedimentos pero también se observan unas líneas verdes que representan trenes de camalotes y que se alinean perfectamente con los distintos tributarios del río de la Plata tenemos acá algunos números de la geomorfología del río de la Plata voy a decir los más básicos porque ya hay muchos números en esta presentación pero bueno tiene una longitud de 323 kilómetros el río una superficie de 35.000 kilómetros cuadrados y en su punto más ancho mide 220 kilómetros por eso es el río más ancho del mundo y bueno tiene mareas astronómicas y tiene mareas eólicas podríamos decirle como la subestada que genera crecientes por hasta 3,8 metros por encima de los niveles medios o el pampero que sopla del oeste y hace que disminuya el nivel del agua hasta 4 metros por debajo de su nivel medio y como decíamos antes bueno tiene el aporte de los ríos Uruguay y Paraná que ingresan aproximadamente 22.000 metros cúbicos de sedimentos por segundo 80 millones de toneladas por año bueno y ahora voy a hablar de algo voy a pasar un plano un poco más personal y acá estamos viendo dos imágenes de barcos diseñados por mi padre mi viejo se llama Horacio es oceanógrafo una gran inspiración y además de oceanógrafo es diseñador de barcos y en este caso hay estamos viendo un velero de aparejo cúter y un velero de aparejo catch su especialidad son los barcos de navegación oceánica barcos para ir lejos básicamente y en esta imagen vemos a la izquierda el Atlantis que es el barco que descubrió la dorsal atlántica de hecho una de las naves de la NASA se llama Atlantis en honor a este barco y fue donado por Estados Unidos a la Argentina y formó parte del CONICET durante muchos años luego lo adoptó la prefectura naval argentina hoy en día sigue navegando aunque reformado y mi viejo fue capitán de este barco durante unos cuantos años cuando estaba en Río Negro el barco en Puerto Deseado y tuvo la oportunidad de invitar a navegar a su padre a su viejo mi abuelo y hay una imagen de los dos navegando en el Atlantis y este barco es el Huayquicha que es el barco de mi tío Pablo que lo diseñó mi viejo y en este barco hacemos un montón de campañas hidro oceanográficas como vamos a ver un poquito más adelante es un barco aparejo cúter de aproximadamente 12 metros de eslora muy marinero y muy apto para trabajar y maltratarlo un poco y lo que vamos a ver ahora es una campaña en la cual fuimos al río de la plata exterior a fondear un olígrafo un olígrafo es una boya que mide olas y en este caso bueno nos tocó transportarla de una manera amigable con el medio ambiente por medio de la vela acá vemos el momento en el cual la soltamos y la dejamos en su lugar tiene una línea de fondeo específica y bueno como una pequeña introducción a las operaciones de campo pasamos a la siguiente diapositiva y esta es otra herramienta que usamos muchísima que para muchos es desconocida que se llama VibroCorer y lo que hace esta herramienta es se posa sobre el lecho marino y permite extraer una muestra lineal de entre 3 y 6 metros de lo que hay por debajo del fondo marino para hacer esto tiene un motor eléctrico que se sumerge también que tiene pesos excéntricos que generan una vibración por eso se llama VibroCorer que va clavando como si fuera una mosca que clava su ahijón en alguien o en un animal bueno este aparatito clava su ahijón en el fondo del río y nos deja sacar esto que es súper valioso este tipo de muestras lineales que permiten describir el fondo marino seguimos y vamos a ver acá el mismo aparato pero en dimensiones un poco más grandes sobre la cubierta de un barco en una campaña y acá vemos también permite tomar un poco de la dimensión y del largo de la muestra que extrae lo que permite este instrumento el VibroCorer acá vemos justamente la boquilla o sea la parte que se clavó en el río y vemos en este caso que tiene una arcilla de la cual vamos a hablar un poquito más adelante y otro instrumento clave para cualquier investigación en el estuario del río de la Plata es una draga Van Vim que es básicamente una especie de pala que se baja abierta y cuando toca con el lecho marino se cierra y permite extraer una muestra y esas muestras que se extraen nos permiten contrastar lo que se mide con otros instrumentos como vemos en esta imagen arriba aparece un registro de perfilador sísmico que el perfilador sísmico es un aparato que por medio del sonido permite caracterizar el fondo por debajo del lecho marino y lo que se ve en el río de la Plata es vamos a ver si tenemos alguna imagen más del perfilador sísmico ahí va bueno vamos a hablar un poquito del sonido en el agua el agua es una excelente transmisora del sonido más o menos va a 1500 metros por segundo esa es la velocidad aproximada depende si es agua salada o agua dulce y a la derecha vemos una imagen que quizás alguno alguna la vio alguna vez que es una ecografía y que funciona con la misma tecnología la ecografía que es a partir del sonido se permite generar una imagen y eso es lo que hacen la mayoría de los instrumentos que usamos nosotros en este caso vemos una campaña hidrográfica con un levantamiento batimétrico donde se ve en la sección izquierda la antena GPS diferencial montada sobre el brazo donde está el hidrófono que va midiendo la profundidad y se va procesando con distintos equipos a bordo y este aparato quizás mi preferido es un sonar de barrido lateral que lo que tiene interesante es que da visión en aguas turbias como las de nuestro estuario entonces esto permite ver qué hay abajo del agua entonces hemos encontrado por ejemplo en la imagen de la izquierda se ven rastros de redes de arrastre o sea tiene ese nivel de definición tiene altísima frecuencia y la definición es casi como ver abajo del agua y acá tenemos un casco a pique que es otra de las grandes utilidades del sonar de barrido lateral caracterizar barcos hundidos este es el don Alejandro que está en algún lugar de la salida de la plata y acá vemos el último instrumento del cual quiero hablar que es el perfilador sísmico es un perfilador que emite un pulso de entre 10 y 20 kilohertz es un pulso de baja frecuencia comparado con otros instrumentos entonces nosotros le decimos el pato se posiciona al lado de la embarcación y se baja y va sumergido lo llevamos arrastrándolo y entonces va emitiendo sus pulsos de sonido que penetran el suelo marino se reciben en esta unidad que es la que procesa la información y la muestra y luego genera este tipo de perfiles y en esta imagen lo que estamos viendo es un perfil por debajo del lecho marino del río de la plata en el cual vemos algunas cosas interesantes bien fácil de identificar a la derecha está el canal de punta indio se ve ese agujero que está a la derecha y en la sección de la izquierda está comprimido el registro es mucho más largo como se ve arriba vemos sedimentos limo arcillosos blandos en una capa que se achica hasta casi desaparecer y también vemos sedimentos semi consolidados de origen marino entonces el fondo del río de la plata tiene esta como capa blanda y luego por abajo están estos sedimentos semi consolidados seguimos y acá vemos de vuelta también una imagen y abajo un gráfico que muestra en color verde esta capa blanda presente en la mayor parte del río de la plata luego en color naranja la capa de los sedimentos semi consolidados y luego abajo hay unos pedacitos de color bordó que representan ya una formación geológica descubierta por Florentino Ameino en 1880 que es el pampeano o el belgranense pero es difícil con nuestro instrumento llegar a ver esta capa bueno vamos cerrando la pequeña presentación y acá simplemente mostrarles en una campaña uno de los otros instrumentos que usamos que es una botella Niskin que es una botella para tomar muestras de agua y es muy interesante porque es una tecnología super analógica en la cual la botella tiene las tapas unidas con una goma elástica y lo que necesitamos es cerrarla cuando está abajo del agua y sobre la misma línea sobre la misma soga circula un mensajero que es como un plomo que va como un tren por una vía por esa soga y cuando cae y toca abajo del agua en la botella acciona un mecanismo que cierra las tapas y luego nosotros podemos levantar la línea y obtener nuestras muestras de agua bueno finalmente quería hablarles un poco de una investigación personal que digo me interesa mucho el tema este de ver datos y este tema también que el acercamiento a estas tecnologías como ver lo que no podemos ver lo invisible abajo del fondo o ver en aguas turbias y de la misma manera en la atmósfera siempre me interesaron las nubes y resulta que hay un satélite que les pasa de costado y les hace como una radiografía las nubes y bueno yo tengo acceso a esa información y una de mis investigaciones que me interesan más tiene que ver con hacer perfiles laterales de huracanes y esto es lo que estamos viendo en este caso son perfiles laterales de huracanes que se dan sobre todo en el Caribe bueno y finalmente una imagen para cerrar y para abrir un poco el debate que tiene que ver con un sitio que se llama Climate Central que permite hacer proyecciones de la crecida del nivel del agua ¿qué es lo que estamos viendo acá? estamos viendo una proyección que es un poco especulativa porque uno realmente no puede tener una certeza 100% de lo que va a pasar pero se supone que en el año 2050 en este mapa se seleccionaron algunas opciones extremas como por ejemplo la proyección de aumento del nivel del mar del IPCC del panel de la ONU que va registrando el cambio climático la peor curva de emisiones posibles y suponiendo que todo sigue como está y que no hay reducción de las emisiones y las áreas celestes que vemos representan los territorios que por lo menos una vez por año van a recibir una gran crecida y van a quedar por debajo del nivel del agua en 2050 de vuelta para tomar con pinzas digamos si bien hay ciencia detrás de esta imagen es un poco especulativa y realmente a veces es difícil de predecir lo que va a pasar pero me parecía interesante empezar a poner en imágenes qué lugares de nuestro ambiente podrían llegar a ser cada vez más afectados por crecidas extraordinarias eso es todo lo que tenía para mostrarles por hoy muchas gracias gracias a vos Joaco la verdad que uno queda necesita por lo menos dos o tres horas para entrar en el tema y después meses para poder comprender todo tan complejo la verdad está buenísimo poder aprender creo que estas charlas nos sirvieron a todos para ir aprendiendo un montón de cosas así que invito a la gente a que nos haga sus consultas de muchas dimensiones yo voy a empezar con la primera para ambos para Agustín y para Joaquín mucho más conceptual y mucho más no tan técnica porque se me dificulta en este caso que tiene que ver con un cambio un cambio que creo que que bueno Joaquín vos vivís en relación al agua pero Agustín también lo puede notar en el último tiempo hubo un cambio de sintonía o de expectativa de lo que pensábamos sobre el río hace mucho tiempo como decía Agustín en la charla y lo dijimos en charlas anteriores el río era el lugar donde estaban los clubes náuticos donde estaban los equipamientos donde estaban las infraestructuras y de repente con un cambio de sintonía a nivel creo que global el borde empezó a tomar otra dimensión paisajística y me gustaría un poco que me hablen de eso que me cuenten sus pensamientos respecto a ese cambio de símbolos sobre el río sobre el borde y por qué ahora nos interesa tanto bueno no sé ¿Quieres hablar vos Joaco? Hablo yo como quieras yo soy charlatán y siempre yo creo que claramente hay una opción por la naturaleza que va a ir tomando la sociedad a medida que transcurra el tiempo a la misma vez es muy lógico que esa opción lleva quizás a caminos que tiene que enfrentar la arquitectura en el fondo todas las personas probablemente quieran vivir en una casa con jardín necesitemos cinco planetas tierras para que eso sea sustentable entonces tenemos que armar unas o sea tenemos que aprender a vivir en ciudades más compactas pero con mejores espacios públicos claramente eso nos lleva a que la naturaleza interna de la ciudad y de sus bordes sea como cada vez de mejor relevancia para mí es muy claro en el borde del río de la plata o sea que cada vez hay más presión social creo que esa presión social después va a decantar sobre las cuencas que es como el segundo tema o sea en el fondo vivimos con una ciudad que ha entubado todas sus cuencas y que no da o sea que pareciera que han desaparecido de su matriz inclusive la ciudad solamente tiene referencias de calles nunca tiene referencias geográficas nadie piensa si estás arriba de la barranca abajo si estás llegando a una cuenca esa referencia no está en la sociedad pero tampoco están los códigos urbanísticos no hay ninguna referencia en los códigos urbanísticos que hable sobre las lomadas de la ciudad sobre las cuencas sobre el borde del río son todas referencias abstractas entonces creo que probablemente la presión va a ir por esa para mí el camino más es el más claro y a mí siempre se me pone como muy claro con el ejemplo de Juan B. Justo o sea no dejamos de festejar una obra que genere un beneficio que es que nos inunda pero haciendo un megatubo para llevar agua para poner autos arriba o sea es como un absurdo en el megatubo pongamos autos y veamos el río o sea sería mucho más lindo ver barcos navegando en Juan B. Justo que colectivos o sea no logro y creo que la presión en algún momento va a llevar a que probablemente la presión va a ir cada vez más hacia lugares ya no tan si se quiere de soluciones hidrológicas solamente para generar problemas de inundación sino hacia situaciones más sociales y más ecológicas Buenísimo Joaquín ¿Cuál es tu mirada? Bueno mi mirada es un poco de tener en cuenta el impacto que va a tener nuestro impacto en el planeta Tierra y creo que cada vez más van a empezar a ver sobre esta línea de interacción aire-agua como estudios de mitigación un poco ¿no? de cómo vamos a ser como humanos para adaptarnos a vivir en estos lugares donde probablemente van a estar cada vez más afectados por fenómenos meteorológicos y también me resulta interesante el tema de las cuentas de recuperar la navegabilidad específicamente quizás el primer caso que podemos empezar a pensar es el riachuelo me parece que eso generaría un impacto social alucinante y relacionado con lo que decía August que bueno estas cuentas que están invisibilizadas por el avance de la ciudad cómo darles una entidad y también siento que hay una presión social muy importante para poner este tema en foco y también hay una presión del mercado para seguir construyendo y seguir regándole el borde a la ciudad así que bueno conflicto bueno pero hay muchos bordes está buena esta mirada porque pareciera que el único borde en disputa es el borde del río de la plata y hay una pregunta que surge acá en el chat que me parece muy interesante en ese sentido preguntan ¿el río de la plata tiene influencias o alcances de otros biomas de otros ríos u otros paisajes además del delta? y creo que algo se contó que está bueno que ustedes lo cuenten un poco mejor como el matanza rechuelo como el reconquista ¿podemos ampliar el perfil como decía Agustín qué pasaría si la cuenca que pasa por debajo de la Juan B. Justo se vuelve a abrir podemos pensar que existen muchos bordes por desarrollar y no volcar todo o poner toda la presión sobre uno de ellos yo creo que es así incluso creo que a eso hay que sumarle que la división política de la ciudad debería estar ligada hacia las cuentas la división política está tomada completamente abstracta inclusive la noción de nuestra ciudad radial choca de frente contra la geografía en la que vivimos entonces que que rescatar no solamente la cuenca del Paraná y del Uruguay que es la que hoy tomamos sino también la de Luján Rechuelista pero no solamente los arroyos interiores o sea después además del matanza pero si se quiere el Conchitas Fuencio Varela o sea todo eso como dice Juaco va volver a generar la navegabilidad de eso va a cambiar toda la sociedad ¿Qué hace falta Juaco para volver a navegar esos ríos? ¿Qué hace falta los cambios culturales cambios políticos que son difíciles empujar? Yo estaba pensando en este tema de la mezcla de biomas y también tener en cuenta que vivimos en un momento de influencias globales hay bastante consenso científico que los cambios del nivel del río Paraná estas bajantes gigantescas que hemos visto y en algunos casos las crecidas están fuertemente relacionados a fenómenos que suceden muy lejos de acá como el niño y la niña y también pensaba hablando un poco de este tema de los biomas que a veces los arquitectos además de construir tienen que pensar qué va a haber alrededor de una casa este universo del paisajismo que está 100% relacionado con la arquitectura en el cual empezamos a ver en los últimos años algunas tendencias para el uso de plantas nativas entonces creo que también va todo de la mano como esta cuestión de pensar cómo habitamos el espacio teniendo en cuenta una visión un poco más autóctona y un poco más real me parece hablamos en capítulos anteriores sobre toda esta situación de los habitantes que a veces pensamos que los habitantes somos nosotros los únicos habitantes de estos estuarios de estos lugares y en realidad tenemos unas compañías bastante importantes creo que Agustín nos puede contar porque sus obras retratan esa vuelta con los distintos biomas o con los ecotopos o con como quieran denominar cada una de las situaciones ambientales que se dan ¿cómo es construir en el Delta Aus? es la pregunta para vos yo creo que lo principal es tomar respeto sobre el lugar donde uno está es entender que probablemente la división política de estos lugares hizo que fueran antropizados y que van a ser lugares de habitar porque ya lo han sido pero pero tomar conciencia creo que no se va a poder negar la construcción de estos lugares pero a la misma vez hay que reflexionar sobre las incumbencias que tienen las cosas que hacen los arquitectos no se puede pensar todavía al día de hoy que insisto que es un problema que tenemos nosotros o sea que que hacemos las normas o sea las normas las escribimos nosotros y que las normas digan muchas veces que hay que rellenar todo es decir cambiar todo lo que está a nuestro alrededor para transformarlo en un lugar muy inundable en ese sentido no solamente es respetar no intervenir tanto sino entender que además la construcción tiene que estar ligada a procesos que sean livianos que hagan sustentable la propia construcción es interesante esto que vos hablás de las normas y que quizás la la composición de las normativas a veces van unas velocidades mucho más lentas y por ahí está retratando otros procesos de pensamiento mucho más anteriores a los pensamientos actuales y a veces eso hace que empiecen a aparecer las alteraciones y también es interesante esto que vos decís cómo desde la arquitectura lo podemos ir resolviendo tengo una última pregunta para Faco para cerrar esta instancia que tiene que ver con lo que decía Agustín del Delta y esa posibilidad de que todo el tiempo sentimos que el Delta quizás es el ecosistema que más cercano tenemos para este paisaje fluvial y está creciendo hacia Buenos Aires un poco si nos podés contar cómo se comporta el Delta para dar un cierre ya después de despedirnos del ciclo bueno sí el Delta con sus sedimentos con sus 80 millones de toneladas de sedimentos produce un avance y de hecho bueno hay una nueva isla enfrente de San Isidro que un día de una bajante digamos importante y con con un viento que sople predominantemente del oeste aparece un lugar que va a visitar la gente ¿no? entonces el Delta avanza y es parte de un poco atándolo con este concepto de Borges del tiempo ¿no? como lo que no va a dejar de suceder nunca y también pensaba un poco en relación a lo que decía Agustín de construir bueno la palabra anfibia ¿no? me parece que cada vez quizás la humanidad necesite una arquitectura un poco más anfibia y hablamos mucho del agua pero también está la atmósfera y hay un recuerdo que tengo de Brasil que me investigué un poco de la arquitectura vernacular praiera y cómo sus casas estaban pensadas para tener como la mejor circulación con respecto a los vientos predominantes así que nada me parece interesante también esto ¿no? quizás desde la arquitectura también tener en cuenta cómo vivir en relación con la atmósfera es la verdad que está buenísimo como estamos cerrando este ciclo de encuentros en esta cerra agradecerles a ambos Agustín Joaquín la verdad que fue muy interesante nos quedamos con tarea para el verano para decodificar un montón de cosas desde nuestra parte agradecerles a todos los que nos acompañaron en este ciclo la verdad que estuvo muy bueno fue un aprendizaje creo que para todos para nosotros desde Disman Ediciones un placer agradecerle a Claudio y a todo el equipo de FB al equipo de Plan que fue de maravilla como nos trataron y como pudimos desarrollar entre todos esta mirada colectiva del futuro así que agradecer a todos los expositores que pasaron por aquí con todos hemos tenido un diálogo enriquecedor y esperar que esto tenga muchas replicaciones y muchas vistas en los canales ahora quedan las redes para siempre y un poco también es el aporte que hacemos colectivamente hacia el futuro así que bueno sin más desde Disman Ediciones agradecerles a todos y bueno muchas gracias Claudio y te dejo el cierre de toda esta serie de eventos está sin audio está audio ahí te habilitamos ahí está no estamos ahí en un cierre de los cierres técnicos que siempre suelen pasar en estas situaciones veníamos bárbaros todavía hay que decirlo en los eventos de poder cerrar vamos a esperar un segundito a Claudio a ver si podemos retomar el contacto la verdad que no me voy a cansar de decir los invito a los que no vieron las charlas anteriores de ir repasando creo que todos los eventos tienen un ciclo una escala y y hacen una continuidad en la que ustedes pueden ir encontrando distintas reflexiones que a lo largo van a generar una reflexión conjunta eso es un poco lo que buscamos cuando se curó este evento este ciclo y que queden como una miniserie como una especie de episodios de una serie de Netflix si ahí estamos Claudio perfecto ¿me escuchan? ¿lo así? bien bueno muchas gracias te cedo el cierre gracias bueno estos estos temas técnicos son también la nota de todo este tiempo que fuimos compartiendo que tuvo que ver con esto con virtualidad que es lo que rodeó también estas conferencias así que bueno ahora ya sí de vuelta gracias Pablo estaba diciendo esto y por supuesto gracias a Agustínio Jaquín por haberse sumado y por compartir el conocimiento que tienen con todos nosotros me parecieron unas interesantísimas charlas así que y que estuvieron como todas las que hemos tenido este también también muy muy interesantes y y por supuesto como también dijo Pablo las van a a poder seguir las vamos a poder seguir compartiendo este porque quedan grabadas y podemos volver sobre ellas ¿no? gracias también a Bisman por este llevar adelante estas charlas este con nosotros y con todos los participantes que nos acompañaron en este en este tiempo con esta última charla estamos finalizando este ciclo que llamamos pensando la arquitectura del futuro al menos en este año 2021 y que es un ciclo que nos generó mucho entusiasmo que la verdad que estamos muy felices de haberlo de haberlo encarado y llevarlo y llevarlo a cabo estas fueron seis charlas en las que pudimos contar con algunos de los principales referentes de la arquitectura por acá pasaron Silvia Balian para tener un pequeño machete no me quiero olvidar de nadie Víctor de la Vecchia Angélica Campi Max Olcuer Mario más pero Ana Raskowski Juan Martín Urgel Ana García Ricci Luciano Intile Emiliano Fasandín y por supuesto los oradores que tuvimos hoy en día Agustín Moscato y Joaquín Escurra siempre como dije bajo la moderación de Pablo que ha sido un lujo en todas ellas hago extensivo también mi agradecimiento para todos y para todos los asistentes porque como dicen en la tele detrás de cámara hay un montón de gente para poder llevar a cabo todo esto así que gracias a todo el equipo para cerrar la verdad es que quisiera hacer algunas breves reflexiones sobre este año de nuestro aniversario número 100 que nos encontró transitando una realidad global que como nunca antes modificó las conductas y costumbres aceleró procesos de cambio creando también modalidades nuevas y nuevos hábitos de relacionarlos con los demás y con los espacios habitables a pesar un año en el que a pesar de todos los contratiempos que vivimos en FB pudimos presentar un estudio de mercado que hicimos junto a Universal sobre la visión que tienen los argentinos sobre la ciudad y sobre la casa del futuro pudimos realizar el concurso del fondo emprendedor para apoyar proyectos innovadores se han elegido los ganadores en esta semana pudimos también conseguir que nuestra nave industrial de planta pilar se convierta en la primera con certificación EDGE en nuestro país al registrar un porcentaje destacado de ahorro de recursos naturales en el diseño y en la construcción de este proyecto y estamos trabajando ya en la finalización de una publicación de un libro guiado por especialistas que va a aportar una perspectiva de cómo van a ser las personas y los hogares argentinos en los próximos 100 años como dijimos estamos pensando en cómo vamos cómo vamos a hacer y cómo vamos y dónde vamos a estar en estos próximos 100 años y también trabajando en algunas líneas de productos que van a ver la luz en los próximos meses desde FB queremos agradecerles a todos clientes profesionales todos los que han asistido a estas charlas a estas conferencias y que han estado presentes para acompañarnos un año más y desearles unas muy felices fiestas y que tengamos un maravilloso y próspero año nuevo así que muchas gracias a todos y nos esperamos en próximas acciones que vayamos a tener en el futuro muchas gracias por acompañarnos